Si tú quieres saber cuál es mi vida aparte de sólo hablar de ciencia ficción y libros, quédate viendo este video, porque créeme te vas a llevar muchas sorpresas. Queridos androides, mi nombre es Yoril Kande, voy Meets Books, espero se lo estén pasando súper bien, yo me siento de lo mejor y bienvenidos a este nuevo video, que hoy se va a hablar acerca del anti-booktag, un booktag que vi por allí en internet, que me llamó la atención, que la verdad, pues es una forma de conocernos mutuamente, aquí tu espectador que me está viendo aquí en pantalla, vamos a conocernos y a ver qué onda, en qué coincidimos, a ver, dice tú. La primera dice, ¿qué coleccionas además de libros? Ah, yo colecciono legos, me gustan los legos, pero pues, aparte digo, no tengo tantos, no tengo muchos, he estado queriendo coleccionar los de Harry Potter, que no sé dónde los tengo puestos, debo tenerlos guardados ahí cubiertos, pero debo tenerlos por allá, pero es una colección, siempre he querido tener el castillo entero de Hogwarts, el de Harry Potter en Lego, siempre he querido armar, solamente tengo creo que la entrada y el puente, entonces es, ahí va, igual tengo algunos más muñequitos, pero estoy coleccionando todos los que puedo, tengo el camión noctámbulo, ese me encanta bastante, igual tengo ahí todos, o sea, me encanta, digo, los debo tener por ahí guardados, porque si los dejo por acá, me da miedo que me los vayan a perder las piezas o lo que sea, casi por eso no lo evito mantenerlos ahí a la vista, pero pues ahí se los mostraré tal vez en algún momento, bueno, un post de Instagram. ¿Qué haces para divertirte además de leer? Divertirme. Bueno, me gusta ver series, me gusta ver muchas series, yo veo muchas series, veo casi las que me llaman la atención, que es siempre thriller, ciencia ficción, me gusta mucho Love, Dead and Robots, que es una de las grandes que ha hecho, además me encanta bastante. También me gusta mucho dibujar, creo que no sé si ya lo he dicho en algún video o algún canal por allá lo he mencionado, pero me gusta mucho dibujar, es más, se los podría incluso mostrar si no es este, se los puedo mostrar. Aquí está, tengo este, esta libreta, que no quiero mostrar mucho, pero son dibujos, yo los hago, son cómics, en sí quiero hacer, yo quiero hacer una historia, pero pues no ha habido la oportunidad, una, de que yo pueda aprender a pasarlo, pues a digital, dos, no ha habido un editorial que yo diga, pues, ¿dónde lo puedo mandar o dónde lo puedo poner? Pero la verdad, esto es mi magnum opus, es muy buena, es una de las buenas, y además hice una historia de ciencia ficción que hice, que ya he hecho, ya he dado a escritores de prueba, me dicen que es de lo mejor, pero bueno, no quiero ponerme yo expectativas tampoco, ni yo tampoco quiero estarles metiendo cosas así a ustedes, pero en algún momento, digo, si se llega a publicar esto en algún momento, pues se los diré, y si no, pues como dicen, ahí estará, y espero que alguien más lo publique por mí, si es que me llega a pasar algo, pero eso es a lo que hago para divertirme, me gusta mucho, me desestresa, el dibujo es algo que me ha ayudado, y es que además yo no aprendí con clases o maestros, yo aprendí solo, entonces imagínate hacer, todo esto es maestro, te voy a mostrarlo acá, no sé si se logra apreciar, pero esto, todo esto yo lo hice, todos los detalles yo se los hice, ahí no sé si golpeé el micrófono, yo todo se lo hice, mira aquí está, todos los detalles, todos son cómics, incluso, a ver, no sé si encontrar aquí alguna, alguna, pero aquí hay detallitos, o sea, yo todo se lo hice, es de ciencia ficción, posapocalíptica, pero con un giro de tuerca muy diferente, y que, pues esto hago para divertirme, me gusta y me encanta hacerlo. ¿Qué cosa importante tienes en tu mesita de noche que no sea un libro? Ay, mi mesita de noche, pues siempre tengo la libreta, siempre tengo una libreta de blanca como, como justo esta, literal, siempre compro, porque si en algún momento se me ocurre una historia, o quiero dibujar algo, lo hago, y eso es lo más importante, además de un lápiz siempre de color de los de dibujo, siempre tengo uno allá para dibujarlo, porque si no, mis ideas se me van y yo, pues no, y yo siempre lo que hago es eso, tener una libreta allí, o tener un libro aparte, obviamente, pero pues obviamente este es el antibuco, no hay que tener un libro ahí, o también tengo monedas, ahí tengo que incluso creo que un frasquito donde meto mis monedas, donde a veces digo, ay, pues necesito cambio de algo, o quiero ir a comprar algo y no tengo, pues agarro mis monedas y vámonos, ahí voy, a comprar mis chucherías. ¿Qué compras en una librería aparte de libros? Ay, no, compro puro libro, no compro mucha cosa diferente allá, aunque bueno, he visto que venden a veces souvenirs o cosas así o bolsitas, pero bueno, si somos de compra, pues nada más colecciono los operadores que a veces dan allá, o que los medio compras, que son de los buenos, que son los de imán, yo los tengo, pero pues no, no hay así que digas, uy, qué gran cosa, me compro aparte de libros, pues no, siempre compro puro libro, es lo que mayormente compro y me gusta. Un regalo divertido que no sea un libro. Uy, un regalo divertido, tengo uno por acá, ahí te se los muestro. A mí me regalaron esto, me lo regalaron en mi cumpleaños por unos amigos, me encantan los dinosaurios a mí también, desde niño siempre me han gustado, quise estudiar paleontología, pero me fui más por las artes, me fui más por las artes, no por lo científico, qué extraño, ¿no? Yo leyendo cosas de científicos y no me dediqué a eso, pero bueno, aquí está, me dieron esta mochilita, donde, a ver si me la puedo poner, pero yo me la puedo poner acá atrás, así de que, como mochilita, así. Y esto es para llevar, hasta aquí tengo mi cierrecito, tengo mi bolsita donde puedo meter mis cosas, es una cosa muy divertida, es una que me dieron de cumpleaños que me encantó, y dije, ay, qué bonito, yo sí lo quiero. Pero si me quieren regalar algo así, regálemelo, o lo que sea, ahí me pueden mandar mensaje para los envíos. ¿Qué? Pero bueno, dejemos a este dinosaurio en su lugar. ¿Qué canales de YouTube sigues que no hablan solo de libros? Vamos a investigar. A ver, dices, aprovechando que aquí está mi celular donde siempre grabo audio y todo, a ver, según yo, yo tengo en suscripciones varias cuentas, a ver, aparte de libros, tengo canales de videojuegos, sigo desde hace mucho, pues, o sea, que si a Fargan, que si a Fede Lobo, que si a varios, incluso canales de salseo que le dicen por allá, me gusta mucho, te lo resumo así nomás, hace buenos resúmenes de películas, bicho 14 de películas, me encanta, el Mariana, me encanta el Mariano, un beso al Mariana donde quiera que esté, me encantan los cortometrajes de uno que se llama Dadao 88, si no los han visto, vayan a verlos, es Yucateco. Veo podcast, uno que se llama Enchiladex, Besazos a Enchiladex, también veo a, por si no lo viste, me encanta por si no lo viste, un chingo literal, o sea, tengo acá bastantes, creo que sigo también a Marvel, a King Pitzels, y a muchas cosas de películas, es que si me pongo a mencionar todo, no acabo, pero sí, o sea, todos los que sean de libros, pues son esos, muchos así son de videojuegos, películas, esas curiosidades, pero mayormente es de películas, casi siempre sigo y ya lo demás es puro de booktube, que esto no es booktube, así que no diré a quiénes sigo. Y pues bueno, eso ha sido todo, ya estas son las preguntas de la antibucta, creo que sí, ¿verdad? A ver, vamos a checarlo, no vaya a ser que se me fue una, no, solo son esas. Pues nada, solo me queda decirles que me dio un placer abrirme con ustedes, mostrarles un poco más de mi corazón, mostrarles un poco más de mí, del Yari, que está aquí en este cuerpecito, y pues nada, cuídense mucho, les mando un saludo, y nos vemos en el siguiente video que, quién sabe de qué vamos a hablar, pero será de Censapit Show. Cuídense ahí, bye bye.